Buenos días, hoy os voy a presentar mi noticia, se titula Las pisadas de un dinosaurio calentacruz Hace 200 millones de años el animal más temido era el dinosaurio calentacruz Un gigantesco dinosaurio que llegaba a alcanzar los 9 metros de longitud Y del que se ha tenido noticia gracias al descubrimiento de sus huellas De sus pisadas en Resoto, África, se trata de una especie de dinosaurio desconocida hasta ahora Han encontrado dos huellas de sus pisadas con marcas de tres dedos Que miden 57 centímetros de longitud y 50 centímetros de ancho Este dinosaurio era camino El animal tendría unos 9 metros de longitud y casi 3 metros de altura Encontrar huellas tan grandes y raras Hasta ahora se han encontrado pisadas de este tamaño Las dos huellas descubiertas en febrero de 2016 en el país africano Pertenecen a la misma pista Por un único animal, el calentacruz El señor canon investigador de la agencia aragonesa Para la investigación y el desarrollo Arai y el dinópolis Teruel nos confirma esta huella del dinosaurio calentacruz Aquí vos muestro la huella que encontraron en África Así es el dinosaurio De su cola es bastante larga y las piernas bien largas Gracias por vuestra atención Hola, buenos días Hoy les voy a presentar mi noticia Mi noticia apareció en el diario Menorca Día 2 de octubre de 2017 El título de mi noticia es Con cada semana un contra el cáncer La AEC tiene como uno de sus objetivos La investigación de esta enfermedad Para poder encontrar una cura ¿Qué significa la AEC? La AEC significa Asociación Española contra el Cártel Seguramente uno de vuestros familiares o conocidos Bien, ha tenido esta enfermedad Y por eso es tan importante Que participemos en estos actos organizados Esta carrera es urbana ¿Qué significa que sea urbana? Urbana significa que se hace dentro de la ciudad Jóvenes, niños, mayores, padres y padres con carritos Se dieron cita en Mahón Para demostrar que cada paso de la carrera Era un paso ganado contra estas enfermedades Se podía recorrer una vuelta o dos vueltas Y dos vueltas eran cinco kilómetros Una vuelta eran dos kilómetros y medio El punto neurálgico de esta carrera Era la plaza de la Constitución ¿Qué es el punto neurálgico? El punto neurálgico es el punto de algo importante Y en cuanto a esta carrera El punto neurálgico es la plaza de la Constitución El recorrido de esta carrera Era desde la plaza de la Constitución Hacía la calle de la Isabel Después pasábamos por la calle de San Gerón Después por la calle de San Jaume Pasamos por delante de mi casa La calle de los frailes Después hicimos un trozo de sarrabal Después bajamos la rupellada de Bach Pasamos por la calle del norte De Forno Y después hicimos un pequeño trozo De esas calles de las moreras Después hicimos el escos de Gracia Después la calle de San Jordi Cuando se acababa la calle de San Jordi Salías enfrente del teatro Después fuimos hacia la plaza Bastió Pasamos por debajo del puente San Roque Pasamos por delante de Correos Donde trabaja mi madre Después fuimos a la plaza del Colón La calle del Ángel Plaza Real Después por la calle de Anunciabal La calle del Norte La plaza del Carmen La plaza de España Portal de Mar Plaza Conquesta Alfonso Terce Y volvemos a estar en el punto neurálgico La plaza de la Constitución Para participar en esa carrera Había que dar un donativo El donativo era de 6 euros Los adultos Y 4 los niños A cambio nos daban una camiseta técnica Y habituallamiento Y nos dejaban participar En la rifa del final de la carrera Con el número del dorsal Yo gané un premio Que era una cena en un restaurante ¿Qué significa habituallamiento? El habituallamiento significa Que te dan comida y bebida Durante la carrera Para que puedas superar ese obstáculo La ADC Es el grupo social Que más dinero Destina a la investigación De esa enfermedad Aquí tengo un lazo rosa Que es el símbolo Del cáncer de mama Y aquí tengo un enlace Que espero que En la próxima carrera También participéis vosotros Y espero que os haya gustado Y aquí tengo Aquí sale Mar Aquí salgo yo Con el padre de Alex Y el hermano de Alex Gracias por vuestra atención Gracias 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 Hola, buenos días. El Madrid perdió el otro día contra el Tottenham. Ni la Champions, ni el Tottenham, ni el Wembley, este Real Madrid no está para nada ni para nadie. En Londres se vio que la derrota en Girona no fue un accidente, un fallo de concentraciones puntuales, una ausencia de actitud lo que pasó en Girona y lo que pasó en Londres. Es la muestra palpable de que este Real Madrid esté en crisis. Nadie decía esta palabra en madridismo. Porque en Champions, el equipo salvador, los muebles que trajeaba en Liga. Sin embargo, atrás la goleada recibió el Wembley. Antes, el Tottenham, este Madrid, ya no quedan excusas. Aquí están las fotos. Y aquí le sacaron a María a Nacho. Y aquí el gol de Tottenham marcó ahí. Minuto 26. Y aquí también el segundo. Ante Tottenham, a este Madrid ya no le quedan excusas para maquillaje. No un mal momento, sino una crisis en toda regla. Gracias. Y aquí Marco Ronardo. Y aquí, Marco Ronardo. Y gracias. Aplausos. 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 Hola, buenos días. Hoy os voy a presentar la noticia de Irma, un huracán de récords. Ahora os voy a explicar la ficha del huracán Irma. La duración desde el 30 de agosto en Cabo Verde de África hasta el 15 de septiembre en el interior de Estados Unidos. Vientos máximos, 295 kilómetros por hora, a presión mínima, hay 914 de milibar. Daños, daños, 100.000 millones de euros. Los récords batidos por el huracán Irma han sido los más fuertes fuera del Atlántico y en el mar Caribe y del Banco de México. Ha mantenido vientos de 397 kilómetros por hora durante 33 horas, tiempo no superado por ningún otro huracán del planeta desde que hay registros. Ha sido el quinto huracán más fuerte en tocar tierra a nivel mundial, empatados con el huracán Laborde de 1935 y el tifón Juan de 1959, superado solamente por los tifones Meranti de 2016 y Hayan de 2013, que alcanzaron vientos de 306 kilómetros por hora. Empató con el huracán de 1935 como el más fuerte en tocar tierra en la cuenca del Atlántico desde que los registros comenzaron en 1851. Ha sido el huracán que ha provocado más daños desde el huracán Catrina, con costes estimados de 118.000 millones de dólares. Y aquí tenemos una escala de huracanes. La categoría 1, que la casa está un poco... Categoría 2, ya caen más hojas y la casa ya se está rompiendo. Categoría 3, la casa ya no tiene ventanas y la palmera ya se está inclinando más. Categoría 4, la casa ya se está rompiendo y caen bastantes más objetos. Categoría 5, ya prácticamente no tiene tejado y la palmera no se ha podido aguantar. Y el huracán Irma ha sido categoría 5. Aquí podemos ver el huracán Irma llegando a las islas del Caribe. Aquí hay una casa destruida por el huracán Irma, que solo ha aguantado el suelo. El recorrido del huracán Irma ha sido del Cabo Verde de África hasta el interior de Estados Unidos. Aquí hay el huracán Irma, el huracán José y el huracán Katy. Y aquí podemos ver la inundación de las calles de Miami. Gracias por escucharme. Hola, buenos días. Hoy os voy a presentar mi noticia. Se titula, una cría de delfín perdida en Pimimeque. El pasado 3 de octubre del 2017, encontraron una cría de delfín en Pimimeque, que está en San Luis. Encontraron una madre, sus tres hijos y su pareja en la orilla de la playa. La cría del delfín estaba perdida y se había acercado demasiado a la orilla. La familia intentó ayudarle, regresándole al agua y dándole de comer, pero no funcionó. Llamaron al 112, que es el teléfono de emergencias, el GOP, que ayuda a los animales y las plantas, y la policía local. A la mañana siguiente, no vieron al delfín y creen que volvió al mar solo. Y aquí tengo una foto, que aquí está Benítez Bécquer y está el mapa de Menorca. Y aquí está el delfín y la cría del delfín. Y también hay otra cosa aquí. Los delfines son mamíferos, que forman parte de la familia de los cetaceos, dentro de los odontesetos, que quiere decir animales marinos con dientes. Espero que os haya prestado un momento. Hola, buenos días. Mi noticia es exposición de zapatos en Mallorca. El Ayuntamiento de Mallorca ha organizado una exposición de zapatos decorales en las calles de Mallorca, para rendir homenaje al espíritu emprendedor de la industria del pasado. El Ayuntamiento de Mallorca pretende embellecer la zona comercial del municipio para atraer un mayor número de visitantes. El objetivo es de humanizar el comercio local. ¿Cuándo? Desde el 15 de agosto hasta el 15 de octubre. Hay 25 zapatos gigantes, como el Ayuntamiento de Mallorca ha inventado un plano para así facilitar a los turistas guiarse por las calles. Hay 27 zapatos, 25 en Mallorca y 2 en Mallorca. Uno en el puerto de Mallorca y otro en el puerto de Mallorca. Vienen 2 metros y medio. Y están hechos de fibra de vidrio y poliéster. El Ayuntamiento de Mallorca ha edificado un año. El año pasado, la industria del calzado fue fundamental para desarrollar el pueblo de Alayor. Había decenas de pequeños talleres y fábricas que daban trabajo a muchos hombres y mujeres de Alayor. Los zapatos han sido decorados por artistas de ELLA, pueblo de Alicante. Para así, pretenden mostrar la cara más alegre de los zapatos. Y yo fui al 11, 23, 25, 16, 18 y el 8. Y aquí te sale la calle de cada zapato. Gracias por la vuestra atracción. Gracias por ver el video.